No, no, se puede, se puede. Dicen que se puede jubilar. Sí. Puede abdicar. Tío, había un papá que no hubiese parecido a Brunenguer. ¿Cómo se llamaba? ¿Un papa? Sí. La bomba final. Benedicto. No, era Reisinger, ¿no? Pero su nombre de papa creo que era Benedicto. Oye, pero no sé por qué el Reisinger este va a dar ganas a Brunenguer, ¿no? O sea, ese murió, ¿no? No, o lo dejó. Sí, pero antes de morirse creo que… No, sigue vivo. Benedicto sigue vivo.